¿Qué pasa con la justicia? La justicia se revisa nuevamente. Están dando un recurso de acción de revisión que es la primera vez que se realiza en la provincia de Buenos Aires, en donde demuestran el grado de impunidad que tienen no solamente las cosas de mi hija, sino los delitos más graves en nuestro país. ¿Qué es lo que se está tratando hoy? ¿La justicia qué está por hacer? Está por tomar algunas testimonianes que ya fueron prueba en el juicio y en los distintos aportes que hizo en las distintas estadías de revisión, nuevamente en esta audiencia. Lo que es reeditar los mismos testimonios que se hicieron en su momento. Pero ya no es una causa juzgada. Es una causa juzgada, es una causa terminada, es una causa definitivamente cerrada. Ahora, mágicamente o por halos de poder, se está haciendo una revisión pidiendo la unidad del juicio que se hicieron en el domingo. Pero eso es terrible. Acá lo tenemos también a Luis Logra, abogado. Sí, nunca mejor definido por Gustavo. Esto parece una pelea de la justicia con la justicia, porque la verdad que no se puede creer. Por un lado tenemos tres condenados con condena firme que han atravesado todas las instancias recursivas posibles y resulta que hoy pueden quedar libres. Y hoy se los puede declarar inocentes. Entonces, ¿de qué sirvió un mes y medio de juicio oral, todas las instancias recursivas, casación, Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Suprema Corte de la Nación? Bueno, esa es la, por eso digo, nunca mejor definida. Entonces, claro. Entonces quiere decir que la justicia no hizo las cosas debidamente, porque si después de todo eso, técnicamente ahora pueden llegar a quedar en libertad, que dicen que hicieron algo mal. Pero tampoco tienen a otros responsables. Se supone cuando alguien se lo juzga, después se encuentra que es inocente. Se supone que deben tener otros culpables, no lo tienen. Entonces la justicia no hay justicia. No, no. Lo que están haciendo concretamente es reeditar el encubrimiento policial que se hicieron los primeros seis meses de juicio. Volver a la hipótesis en donde el Gallo Fernández era el único votor. Y después de haber mandado una comisión especial, el doctor Matías de la Cruz, con montones de instructores judiciales, porque con la policía no hacía más que encubrir cada uno de los elementos que pedían para peritar, lo traían de cualquier lugar. Se robaron pruebas, se hicieron las miles y una. Se pudo comprobar fehacientemente que estos fueron los actores materiales y que además de eso hay dos aportantes masculinos, uno de ellos con un bello cubierto para dedo que se va a elevar a juicio en estos días. O sea que esto que debería haber sido que la imagen o la propia policía habría lavado su imagen después de haber hecho un hecho tan al rostro y ellos mismos haber condenado a estos agentes de la policía, hoy los siguen encubriendo.